Son de peligro para el país las iniciativas propuestas en el Congreso de la Unión por parte del Partido Morena, impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que le dan manga ancha al Ejecutivo Federal, indicó el periodista Juan Ortiz. Una de ellas es la que se refiere a otorgarle poder al mandatario de otorgar amnistía, según le convenga, aunque se trate de un criminal de alto rango. La otra es modificar la ley de amparo, que busca seguir adelante en obras consideradas prioritarias para el presidente, a pesar de una suspensión que dicte algún magistrado. Puede aplicar esta modificación de la amnistía y ese riesgo es demasiado amplio, demasiado amplio. Y la que tú mencionas de la reforma de los estudios de amparo, este es otro peligro, porque ellos en su visión corta lo que quieren es que ya no les suspendan reformas prioritarias del presidente o del nuevo parlamento de Morena. Tampoco quieren que ya les detengan las obras estratégicas. Sin embargo, como está escrito, es que realmente queda una manga ancha para que un juez o un ministro ya no te pueda dar esa suspensión provisional o definitiva, sino que tú como ciudadano, si te vas a afectar, te vas a tener que esperar a que concluya un juicio. Tú sabes, todo el principio te va a perder unos meses y si mal te va, te puede llegar a una década. Y ya cuando concluya, pues ya el daño que te hicieron ya va a ser totalmente irreversible y que esa es una de las quejas de esa visión tan corta plática que tienen algunos investigadores. Dichas iniciativas están avanzando en el Congreso de la Unión. En este momento se encuentran en comisiones, pero la próxima semana podrían ser subidas al pleno. Para UDGTV, Canal 44, Rodrigo Romo de Vivar.